Muchas gracias compañeros de estudio, nos encontramos en este momento en el Aeropuerto Internacional de Orlando para recibir a la nueva Miss Supranational América, ella es Bárbara Marrero y me encuentro precisamente en este momento con sus padres, la señora Brenda Rivera Humberto Marrero ¿Cómo se sienten ustedes en medio de esta oportunidad que se le brindó a su hija? Ya un mes sin verla en este concurso maravilloso que se realizó, por cierto, en Polonia ¿Cuál es la emoción de ustedes ahora? Bueno, la emoción de ahora que estoy loca por darle un beso, la emoción que tenía antes de cada vez que la ven el video que se llevó esa corona y cuando decían Puerto Rico se la llevó y cada vez que la llamaban yo me sentía una emoción que todavía me dura y me paso mirando el video, el video, el video y ahora que la voy a ver un besote bien grande Tras una preparación ardua, esta hermosa chica latina representante de nuestra América arriba en esta oportunidad a la ciudad de Orlando, bienvenida, ¿cómo te sientes? Me siento demasiado alegre de estar aquí, por fin con mi familia, estoy un poco nerviosa porque no me esperaba esto, pero definitivamente la experiencia fue inolvidable, la pasé súper bien, hice muchas amistades me disfruté un país nuevo, una cultura bella nueva y me llevé un premio, un título que de verdad que Puerto Rico todavía no se había llevado ese título y es un orgullo para mí, me sentía un poco nerviosa, pero yo estaba muy segura de mí misma y de mi trabajo que yo estaba haciendo Y esos proyectos que a continuación de seguro se abren a partir de este momento, ¿cuál es el que tiene más en mira nuestra amiga Bárbara? Definitivamente, bueno, ahora quiero ir de nuevo a mi universidad, por fin terminar mi bachillerato y de ahí pues trabajar de nuevo con mi Supra National y si Dios quiere abrirme las puertas hacia mi Puerto Rico Universo Bueno, le quiero dar las gracias mucho a todas las personas que han estado conmigo apoyándome, mis padres, mi familia, mis amistades a todo Puerto Rico, personas que sin conocerlos yo me han apoyado de una forma inolvidable, increíble Diana Montero, gracias por creer en mí, por todo el apoyo que me han dado, por siempre estar ahí conmigo y empujándome y dándome los anones que necesito, pero gracias por todo eso, estoy aquí donde estoy ahora Desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, Juan Carlos Meauri